los sitios más cercanos y entonces podrían ganar dinero los tres y doña crisis empieza a actuar con un nuevo programa mental y se convierte en doña solución y ahora vende tortas al mayor y empiezan a comprarle cada vez más tortas es la misma persona pero que cambió simplemente su programa mental lo ven de eso se trata ahora porque les digo esto porque ha llegado el momento que empecemos a analizar cómo es que realmente empiezan a grabarse qué es lo que sucede en nuestro cerebro para que nosotros tengamos entonces esos programas mentales y permítame que utilice esta analogía de programación y esto porque es como si estuviera hablando de computación mental pero la verdad es que ya de sobra sabemos que nuestro cerebro y nuestra mente prácticamente trabajan como una especie de computadora así que esa analogía nos viene como anillo al dedo podemos hablar de archivos podemos hablar de software podemos hablar de programas y va a funcionar muy bien vamos a analizar entonces qué es una programación mental el componente estructural de nuestro cerebro es la célula cerebral o neurona es un tipo de célula nerviosa verdad que sí las neuronas o su función es conducir impulsos bioeléctricos bioelectroquímicos y estas neuronas viven gracias a la energía que les proporciona el oxígeno y el azúcar que transporta nuestra sangre para fabricar nuestros pensamientos y acciones millones de neuronas se colman de energía e interactúan unas con otras a través de conexiones llamadas sinapsis les decía hace un ratito que nosotros tenemos aproximadamente cuidado si no mucho más unos 100 mil millones de neuronas en nuestro cerebro y cuando hay teorías que dicen que nosotros apenas utilizamos un 5 un 8 o un 10 por ciento de nuestro cerebro se refiere precisamente a la potencialidad de esas interconexiones infinitas que podemos hacer con cada una de esas neuronas en esa perfecta sinapsis muy bien para poder entender exactamente que es entonces la sinapsis vamos a ver en detalle una neurona la neurona tiene tres partes fundamentales el cuerpo celular también es conocido como soma ya lo están viendo en la pantalla y corresponde a la parte más grande de la neurona y esta contiene la información que dirige la actividad de dicha neurona y tiene unas patitas son unas prolongaciones que estamos viendo ahí del lado izquierdo de la imagen que se originan en el soma ¿verdad? en el cuerpo y su función es recibir impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de la neurona de la otra neurona digamos que esas patitas se interconectan unas con otras creando ciertos patrones ¿cierto? y tenemos una parte que es el axón que es el que está viendo del lado opuesto a la dendrita que es una prolongación única muy larga a veces puede medir hasta un metro de longitud imagínense una neurona algo tan pequeño como una neurona con un axón que puede medir hasta un metro de longitud imagínense puede comunicarse con la médula espinal perfectamente y su función es sacar el impulso desde el soma neuronal y conducirlo hasta otro lugar del sistema si lo vemos concienzudamente nos damos cuenta de una enorme potencialidad porque una neurona puede llevar una información desde ella desde ese soma hasta una prolongación de un metro o más y luego ahí se interconecta con otras células hay un intercambio también bioquímico hay un intercambio eléctrico y por supuesto puede llegar a todas partes del cuerpo una información no vamos a revisar tampoco las otras partes que si la mielina porque no hace falta para lo que estamos hoy realmente estudiando lo que nos conviene lo que nos interesa realmente así que esas conexiones entre esas neuronas que se hacen desde las dendritas y el axón por otro lado crea lo que vamos a llamar una neuroasociación porque es una asociación de muchas neuronas también podríamos decirle circuitos neuronales también podemos decirle condicionamientos neurales también podemos decirle una un mapa neuronal también podemos decirle de acuerdo a la fortaleza que tenga de otras maneras por ejemplo cuando tenemos un pensamiento por primera vez una pequeña opinión o una simple referencia sobre algo entonces nuestro cerebro crea una débil conexión neuronal o sea entran unas cuantas neuronas en juego se interconectan por medio de las dendritas hacen esa sinapsis porque la sinapsis es precisamente esa interconexión entre las neuronas y esa interconexión esa neuroasociación crea una especie de de mapa una especie de patrón neuronal ¿verdad? que tiene cierta forma en nuestro cerebro pero cuando ese conocimiento ese pequeño esa pequeña información o esa pequeña opinión está todavía muy débil entonces esa conexión le podríamos decir una débil conexión neuronal ahora por la razón que sea esa información se repite entonces empieza a fortalecerse ese patrón neuronal y ya podríamos decirle que hay un hilo neuronal porque ya tiene una forma más firme ahora imagínense cuando nosotros tenemos un carrete de hilo podemos fácilmente agarrar un pedazo de hilo y romperlo con nuestras manos pero cuando sumamos ya dos hilos o tres hilos cuatro hilos cinco hilos cada vez se nos hace más difícil va a llegar un momento en que prácticamente no podemos romper tantos hilos a la vez se va fortaleciendo lo mismo pasa con esa neuroasociación lo mismo pasa con ese circuito neuronal bien sea una creencia bien sea un hábito que empecemos a crear en la medida en que repetimos el mismo hecho en la medida en que pensamos esa creencia o pensamos ese pensamiento ese patrón que refrenda en nuestro cerebro ese pensamiento empieza a fortalecerse y llega un momento que pasa a ser un troncal neuronal podremos llamarlo así y si aún sigue fortaleciéndose una y otra vez una y otra vez una y otra vez pasa a ser una impronta neuronal y se le llama impronta porque queda prácticamente cristalizado prácticamente sellado porque ahí interviene un poco la mielina de las neuronas interviene ese cambio ese intercambio mejor dicho bioelectroquímico y prácticamente se sella ese patrón y en esa medida en la medida en que esté más fuerte o menos fuerte entonces eso pasa a ser realidad quizás en nuestra vida ahí está queda como un programa al final cada condicionamiento mental que nosotros tenemos cada programa mental está refrendado está soportado neuronalmente por un patrón por una neuroasociación y tenemos neuroasociaciones muy empoderantes muy positivas pero también tenemos neuroasociaciones que son limitantes que funcionan más bien como bloqueos que no nos sirven ¿por qué no nos sirven? oye porque nos dan resultados no deseados 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 Gracias por ver el video.